Hola chicos, ¿qué tal? Soy Oscar Martín de comohacerunapagina.es y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo en tiendas hechas con WooCommerce cuando alguien está rellenando los datos se hace clic en crear una cuenta aquí le pide una contraseña Bueno, en muchas ocasiones nos puede ser útil que haya dos campos de contraseña para que la gente confirme la contraseña y no se equivoque Vale, para hacerlo, lo que vamos a hacer es añadir este código que he encontrado en este blog que nos dice cómo hacerlo y vamos a coger ese código y lo vamos a pegar en el fichero functions.php de nuestra plantilla recordad que nuestra plantilla voy para atrás en una instalación de WordPress estas son las carpetas y los ficheros entramos dentro de wp-content nos vamos a themes y nos vamos a la plantilla que estemos usando en este caso estamos usando en la plantilla Jessica por lo que entramos dentro y hacemos clic en el fichero functions.php este fichero aquí lo tenéis puede venir más lleno más vacío entonces en este fichero tenemos que añadir este código que vemos aquí pero sin la primera etiqueta de php y la última o sea, me copio todo menos la primera y la última entonces me vengo a mi fichero functions.php me vengo al final de todo y pego este código guardo y fijaros que ahora si vuelvo a mi tienda hecha con WooCommerce si actualizo aquí voy a poder tener dos campos de contraseña para que la gente confirme realmente su contraseña vamos a ver si es verdad hago clic en refrescar el navegador y ahora si hago clic en crear una cuenta podéis ver que me aparece tanto que ponga la contraseña como que la confirme en muchas ocasiones es una funcionalidad que nos gusta y entonces simplemente tenemos que añadir este código en nuestro fichero functions.php espero que os haya servido cualquier duda aquí me tenéis hasta luego un poco un poco